Hola hola bienvenidos a APC Mobile en primera persona Bien estamos con un nuevo video y hoy les voy a mostrar como estuve llegando a maestros señores El rango mas alto que tenemos actualmente en el lanzamiento suave de la temporada 0 de APC Mobile Entonces les voy a mostrar los mejores momentos que hice mientras subia a este rango que estuvo bastante bastante lejos Pero por fin lo conseguimos Aparte nos encontramos con hackers top globales y también encuentros bastante épicos Entonces todo se lo traigo resumido en este video Y también recuerden que estoy haciendo video diario a APC Mobile con todas las noticias y la información tal y no es Entonces les recomiendo que estén pendiente del canal para no perderse absolutamente de nada Sin más vamos a comenzar ¿Cayó? ¿Cayó? ¿Se murió sola? ¿Se murió sola? ¿En serio? ¿Qué fue eso? Lo devolvimos, lo devolvimos Lo tombe, lo tombe Viene gente por acá Me tombe a otra Me tombe a otra Me tombe a otra Cayó, 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 cayó Bueno, bueno, bueno Lo enviamos para el lobby Está tocado, está tocado Me tombe a la ladle Me tombe a la escuva El Gilbert Me tombe a uno Me regreso Ya los tombe, ya los tombe Ya listo, listo, listo El tombe a escudo Muerto, muerto, muerto Cayó, cayó Ahí está Uf, casi me tombo al Gil Vuelta Tombe, tombe, tombe Voy Reunión de changos Reunión de changos Reunión de changos Aquí chismoseando Uf, se lo pegué en la cabeza A más de 400 metros Qué locura No puedo No puedo, no puedo No puedo Reunión de changos Puro, puro No lo veo Tombe a uno, tombe a uno Me caí, me caí, me caí Me caí Me roto, me roto Me roto, me roto Oye, me están disparando Escudo cúpula desplegado ¡Curándome! ¡Dadme un segundo! ¡Me han visto! ¡Me disparan! ¡Me estoy curando! ¡Oye! ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¡Recargando escudos! ¡Me estoy curando! ¡Me disparan, colegas! ¡Recargando mis escudos! ¡Me han visto! ¡Me disparan! ¡Recargando mis escudos! ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! ¡Buenas noticias! ¡Estamos dentro del siguiente anillo! ¡Impact! ¡Me disparan, colegas! ¡Se ha lanzado un pack de supermercados! ¡Recargando! ¡Llega un pack! ¡Recargando escudos! ¡Recargando! ¡Intentaría atacar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Y me disparan, colegas! ¡Ronda 4! ¡Envisto la cuenta atrás del anillo! ¡Recargando! ¡Estamos sufriendo daños fuera del anillo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No importa! ¡Yo digo que vayamos por aquí! ¡Disparando! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Suscribiendo ataque aéreo! ¡Me disparan, colegas! ¡Suscribiendo ataque aéreo! ¡No! 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 ¡Zandu Electroestrella! ¡Escadeando el área! ¡Oye, se están disparando! ¡Escudo Cúpula desplegado! ¡Recargando escudos! ¡Curándome! ¡Dadme un segundo! ¡Tengo que curarme! ¡Paro un momento! ¡Tengo que curarme! ¡Paro un momento! Odín, medio clarín. ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Me disparan! ¡Luchando! ¡Me han derribado! ¡Estoy vivo y listo para las... ¡Aquí hay una amenaza! ¡Parece que llega un pase a supervivencia! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡He sido derribado! ¡Ahí está! ¡Tenemos maestro! ¡Por fin! después de tanto tiempo después de tanto tiempo lo tenemos maestro maestro, se ve genial se ve genial chau